De acuerdo, le explicaré por qué la chica me pone la piel de gallina, le explicaré por qué no puedo ir al centro y ver cómo la multitud babea ante la torre donde está su efigie, con esa botella de refresco, ese paquete de cigarrillos o lo que sea que tenga al lado, la razón de que ya no pueda soportar echarle un vistazo a las revistas, porque sé que aparecerá en alguna página luciendo un sostén o metida en un baño de espuma, El por qué no me gusta pensar que millones de norteamericanos absorben ávidamente esa media sonrisa ponzoñosa es toda una historia, más de lo que se espera, no, no es que haya sufrido un repentino ataque de indignación ante los males de la publicidad y la obsesión nacional por las chicas guapas y seductoras, eso sería más bien risible en un hombre de mi profesión, ¿verdad? Aunque, de todas formas, creo que estará de acuerdo conmigo en que hay algo levemente perverso en el hecho de que el sexo se ha utilizado de esa manera. Claro que a mí no me importa, y sé que hemos tenido la cara y el cuerpo y la mirada y muchas cosas más, así que, ¿por qué no íbamos a acabar teniendo a alguien que poseyera todo eso resumiéndolo de una forma tan completa que no nos quedó más remedio que llamarla la chica? Y colocar su efigie en todas las vallas publicitarias que hay desde Times Square hasta Telegrafil. Pero la chica no se parece a ninguna de las otras, lo suyo no es algo natural, es morboso, es algo maligno. Oh sí, claro, estamos en 1948, y el tipo de cosas a que estoy haciendo alusión desapareció con la brujería, ¿verdad? Pero, verá, más allá de cierto punto, no me siento demasiado seguro de a qué estoy haciendo alusión. Hay vampiros, y vampiros, y no todos chupan sangre. Y no hay que olvidar los crímenes, si es que fueron crímenes. Dejemos aparte todo eso. Permita que le haga una pregunta. Si Norteamérica está tan obsesionada con la chica, ¿por qué no sabemos más de ella? ¿Por qué no se ha merecido el honor de aparecer en una portada de Time con una biografía incluida adentro? ¿Cómo es que ni Life ni El Post le han dedicado un solo artículo, o un perfil en el New Yorker? ¿Cómo es que Charm o Mademoiselle no han narrado la saga de su carrera? ¿Que todavía no están preparados para eso? Tonterías. ¿Por qué no ha hecho ninguna película? ¿Por qué no ha aparecido en Information, please? ¿Por qué no la vemos besando a los candidatos en los actos políticos? ¿Por qué no ha sido escogida reina de cualquier porquería en una convención? ¿Por qué no leemos nada sobre sus gustos y aficiones o sus opiniones acerca de la situación rusa? ¿Cómo es que los columnistas no la han entrevistado vestida con un kimono en el último piso del hotel más alto de Manhattan para decirnos con qué hombre sale? Finalmente, y esta es la pregunta más importante de todas ¿Por qué nunca ha sido dibujada o pintada? No, no, se lo aseguro Si supiera algo sobre arte comercial ya lo sabría Todas y cada una de esas imágenes suyas han sido hechas a partir de fotos ¿Que son excelentes? Claro Tienen a los mejores artistas para que se ocupen de eso Pero así es como se hace Y ahora voy a explicarle cuál es el porqué de todo eso Es porque en todo el mundo de la publicidad, de las noticias y los negocios no hay absolutamente nadie que sepa de dónde salió la chica dónde vive, qué hace, quién es y ni tan siquiera cuál es su nombre Sí, me ha oído bien Más aún, nadie llega a verla nunca Salva un pobre fotógrafo que está consiguiendo ganar más dinero con ella del que jamás tuvo esperanzas de ganar en toda su vida y que se pasa cada minuto del día sintiéndose terriblemente asustado y confuso No, no tengo ni la más leve idea de quién es o de dónde cae su estudio pero sé que ese hombre debe existir y tengo la más absoluta certeza moral de que siente justo lo que le he dicho ¿Cierto? Si lo intentara quizá logras encontrarla pero no estoy muy seguro A estas alturas lo más probable es que ya tenga otros medios de protección Además, no quiero intentarlo Ah, así que estoy como una cabra Esta clase de cosas no pueden ocurrir en este año de nuestro átomo 1948 Nadie puede mantenerse oculto para siempre ni tan siquiera Greta Garbo Bueno, da la casualidad de que yo sé cómo puede hacerse porque el año pasado fui ese pobre fotógrafo del que le estaba hablando Sí, el año pasado, en 1947 cuando la chica armó el primer gran revuelo en esta inmensa y provinciana ciudad nuestra Sí, ya sé que usted no estaba aquí el año pasado y que no está enterado de eso Incluso la chica tuvo que empezar poco a poco Pero si hurgan los archivos de los periódicos locales encontraré algunos anuncios y quizá pueda mostrarle parte del material antiguo Creo que Lovely Pelt aún utiliza una de las fotos Yo tenía una auténtica montaña de fotos suyas pero acabé quemándolas todas Sí, saqué una buena tajada de ella Nada comparable con la que debe de estar ganando ese otro fotógrafo pero aún así, gané lo suficiente para pagar este whisky La chica tenía una actitud muy extraña hacia el dinero Ya le hablaré de eso Pero antes imagínese cómo era yo en 1947 Tenía un estudio situado en el cuarto piso de esta ratonera llamada Edificio Hauser pegadito al Parque Adley Estuve trabajando en los estudios Marshmason hasta que me harté y decidí probar suerte en solitario El Edificio Hauser era un auténtico desastre Nunca olvidaré cómo crujían aquellas escaleras pero los alquileres eran baratos y había una claraboya que daba luz natural El negocio andaba fatal Recorrí todo el circuito de anunciantes y agencias publicitarias y algunas hasta parecieron interesarse un poco por mí pero no conseguí cerrar ningún trato Apenas si tenía dinero Llevaba algún tiempo sin pagar el alquiler Diablos, ni tan siquiera tenía dinero suficiente para salir con una chica Hacía una de esas tardes grises y oscuras El edificio estaba terriblemente silencioso Pese a la falta de viviendas apenas se había conseguido alquilar la mitad del Hauser Acababa de revelar unas fotos que pensaba ofrecerle a fajas Lovely Belt y a piscinas y juegos Brouford Estas últimas eran una escena de playa trucada Mi modelo ya se había marchado Una tal señora León Era profesora en una escuela secundaria y también hacía algún trabajito de modelo para mí aunque no tenía que pagarle nada a menos que consiguiera vender las fotos Les eché un vistazo y decidí que la señorita León probablemente no era lo que la Baby Belt andaba buscando Lo más probable era que mis fotos tampoco encajaran en sus proyectos Pensé que lo mejor sería dar por terminado el día Y entonces oí la puerta de la calle cuatro pisos más abajo Ella entró en el edificio y el eco de unos pasos resonó por la escalera Vestí un traje negro de tela barata calzaba unos zapatos negros iba sin medias y dejando aparte el abrigo gris que llevaba sobre uno de ellos sus flacos brazos estaban desnudos tiene los brazos bastante flacos se ha dado cuenta aunque quizá a estas alturas ya no sean capaces de fijarse en ese tipo de cosas y vi ese cuello delgado ese rostro levemente enflaquecido casi austero la cáscara de cabello oscuro y asomando por debajo de ellos los ojos más hambrientos del mundo Esa es la auténtica razón de que su efigie esté esparcida por todo el país ¿Sabe? Esos ojos En ellos no hay nada vulgar pero te miran con un hambre que es tu asexo y algo más que sexo eso es lo que todo el mundo ha andado buscando desde el año 1 algo más que sexo Bueno amigo ahí estaba yo con la chica en un despacho que estaba empezando a llenarse de sombras y en un edificio casi vacío una situación que estoy seguro un millón de varones norteamericanos se han imaginado contando una variedad de pequeños detalles holases que sentía estaba asustado ya sé que el sexo puede dar miedo ese frío palpitar de tu corazón cuando estás a solas con una chica y te das cuenta de que vas a tocarla pero si esto era sexo se trataba de sexo recubierto por algo más por algo distinto al menos yo no estaba pensando en el sexo recuerdo que di un paso hacia atrás y que la mano empezó a temblarme de tal forma que las fotos que había estado examinando cayeron al suelo sentí un mareo casi imperceptible como si algo estuviera saliendo de mi cuerpo solo un poquito y eso fue todo después ella abrió la boca y todo volvió a la normalidad durante un tiempo veo que es usted fotógrafo señor me dijo ¿tendría trabajo para una modelo? por su voz no parecía demasiado refinada lo dudo respondí agachándome para coger las fotos compréndalo no me había impresionado aún me faltaba mucho para captar las posibilidades comerciales de sus ojos ¿qué ha hecho hasta ahora? bueno me contó una historia bastante vaga así que me dediqué a comprobar hasta dónde llegaban sus conocimientos sobre las agencias de modelo los estudios las tarifas y todo ese tipo de cosas y no necesité mucho tiempo para hacerme una idea oiga usted me ha posado para un fotógrafo en toda su vida este es el primer estudio fotográfico que pisa ¿verdad? admitió que así era más o menos durante toda nuestra conversación tuve la impresión de que se movía y hablaba con cierta vacilación como hacemos todos cuando nos encontramos en un lugar desconocido no es que se sintiera poco segura de sí misma o que mi presencia la pusiera nerviosa no era solo y cree que cualquiera puede ser de modelo le pregunté mirándola con expresión compasiva claro respondió ella mire le dije un fotógrafo puede malgastar una docena de negativos intentando conseguir una foto donde una mujer corriente aparezca con un aspecto medio humano ¿cuántos cree que necesitará malgastar antes de que pueda conseguir una instantánea donde esté realmente atractiva? creo que podría hacerlo repuso ella bueno tendría que haberle echado a patadas de mi estudio en ese mismo instante no sé quizás sentí una cierta admiración ante la frialdad con que pregonaba sus modestos atractivos quizás me dejé conmover por esa delgade suya y ese aspecto de no comer lo suficiente lo más probable es que estuviera irritada por que nadie quería mis fotos y tuviera ganas de desahogarme con ella dándole una buena lección de acuerdo voy a hacerle una prueba le dije voy a sacarle un par de fotos pero debe tener bien claro que es solo una prueba si alguien llega a querer utilizar una foto suya para lo que hay aproximadamente una probabilidad entre dos millones le pagaré las tarifas habituales por su tiempo de lo contrario no le pagaré ni un centavo me sonrió por primera vez porque estupendo dijo bueno le saqué tres o cuatro fotos primeros planos de su rostro porque su vestido me parecía bastante feo y de reconocer que al menos supo aguantar bien mis sarcasmos después recordé que seguía teniendo a mano las muestras del lovely belt y supongo que todavía debía sentirme bastante irritado porque la largué una faja y le dije que fuera detrás del biombo y se la pusiera y ella lo hizo sin ruborizarse aunque me había imaginado que se pondría roja como un tomate y dado que habíamos llegado tan lejos supuse que tanto daba que podía repetir la escena de la playa y eso fue todo durante todo ese tiempo no sentí nada de particular salvo que de vez en cuando volví a tener uno de esos leves ataques de mareo y me pregunté si tendría algún problema de estómago o si habría sido un poco más descuidado que de costumbre con mis productos químicos aún así bueno creo que en el fondo seguía estando tan nervioso y asustado como al principio comprende le arrojé una tarjeta y un lápiz escriba su nombre dirección y número de teléfono le dije y fui hacia el cuarto oscuro se marchó unos minutos después no me despedí de ella estaba molesto porque había obedecido todas mis órdenes sin rechistar ni ponerme pegas y no parecía preocupado por cómo saldrían las fotos ni tan siquiera me dio las gracias dejando aparte esa sonrisa acabé de revelar los negativos saqué algunas copias les eché un vistazo y decidí que eran casi tan buenas como las de la señorita León tuve un impulso y las puse junto a las otras fotos que pensaba llevar conmigo a la mañana siguiente cuando hiciera mi nueva ronda por los estudios a esas alturas ya había trabajado lo suficiente para estar un poco cansado y nervioso pero no me atrevía a gastar el dinero que me costaría el licor necesario para remediar ese problema no tenía mucha hambre creo que me fui al cine no pensé ni una sola vez en la chica salvo para preguntarme sin mucho interés porque no le había hecho ni la más leve insinuación dado que por aquel entonces no había ninguna mujer en mi vida me había dado la impresión de pertenecer a bueno digamos que a un estato social más accesible y abierto que el de la señorita León pero naturalmente había montones de razones que podrían explicar perfectamente el que no me hubiera insinuado a la mañana siguiente hice la ronda de costumbre mi primera parada fue la cervecería Munch estaba buscando una chica Munch papá Munch sentía un cierto afecto hacia mí aunque mis fotos le parecían horribles y creo que no se equivocaba tenía una especie de talento natural para juzgar esas cosas 50 años antes podría haber sido uno de los tipos que crearon Hollywood partiendo de la nada le encontré en la fábrica dedicado a su ocupación favorita dejó la garra de cerveza sobre una mesa se lamió los labios me soltó no sé qué tecnicismo sobre la espuma se limpió las gordas manos en el gran delantar que llevaba consigo y cogió mi delgado fajo de fotos dio con ella después de haber repasado la mitad del fajo haciendo muchos ruiditos con la lengua y los dientes me habría dado de bofetadas ¿qué me habría impulsado a meter su foto en el fajo? es ella me dijo la foto no es gran cosa pero la chica la chica es ella y eso lo decidió todo ahora me pregunto por qué papá Munch captó lo que tenía la chica nada más verla cuando yo no me había dado cuenta de nada creo que es porque la vi por primera vez en carne y hueso aunque no sé si esas son las palabras más adecuadas en ese momento lo único que sentí fue una cierta debilidad como si fuera a desmayarme ¿quién es? me pregunto una de mis nuevas modelos dije intenté que mi voz sonara lo más tranquilo posible déjala aquí mañana por la mañana me dijo y venga con su equipo la fotografiaremos aquí quiero enseñarle unas cuantas cosas vamos vamos no ponga tan mala cara añadió tomes un poco de cerveza bueno me marché de allí diciéndome que no había sido más que una casualidad que probablemente mañana ella lo mandaría todo a rodar con su inexperiencia ese tipo de cosas aún así cuando dejé irreverentemente mi siguiente fajo de fotos delante del señor Fitch de Lovely Belt junto a su secante de color rosa su foto estaba la primera de todas el señor Fitch hizo todos los gestos que se esperan de un crítico de arte se reclinó en el asiento entrecerró los ojos formó un puente con sus largos y flacos dedos y dijo mmm ¿qué opina señorita Willow? aquí mírala a esta luz naturalmente la foto no muestra bien el corte de modelo y quizá deberíamos usar el diablillo Lovely Belt en vez del ángel aún así la chica venga aquí Vince vas a agitar de dedos quiero la reacción de un hombre casado a ver a ver no logró ocultar el hecho de que la chica le había dejado fascinado y en piscinas y juegos Buford ocurrió exactamente lo mismo dejando aparte el que da costa no necesito el visto bueno de un hombre casado vaya bombón dijo chupándose los labios caramba usted de los fotógrafos sí que tienen suerte volví a toda prisa al despacho y cogí la tarjeta que le había entregado para que anotara su nombre y su dirección estaba en blanco no me importa confesarle que los cinco días siguientes fueron los peores por los que jamás he pasado aunque ese peor no se salió de lo corriente a la mañana siguiente no había logrado ponerme en contacto con ella claro está y tuve que empezar a ganar tiempo está enferma le dije a papá Monch por teléfono está en el hospital me pregunto no, no es nada tan serio le dije bueno, pues entonces tráigala aquí qué importa un pequeño dolor de cabeza lo siento no puedo papá Monch empezó a ponerse sus picas oiga realmente tiene esa chica trabajando de modelo para usted o me está engañando pues, claro que sí señor bueno, no sé si no fuera porque reconocí su pésimo estilo fotográfico habría jurado que era alguna modelo de Nueva York me reí bueno, mire tráigala aquí mañana por la mañana entendido lo intentaré dije nada de que lo intentara tráigala aquí nunca llegó a saber lo que me esforcé por conseguirlo fui a todas las agencias de modelos y agencias de empleo hice un poco de labor detectivesca en los estudios de arte y fotografía gasté parte de mis últimas monedas poniendo anuncios en los tres periódicos de la ciudad examiné anuarios de la escuela secundaria y fotos empleadas en las casas de música recorrí montones de restaurantes y tiendas de abarrotes y farmacias fijándome las camareras y montones de tiendas y almacenes fijándome las dependientas observé a la multitud que salía de los cines pagué por las calles por la noche me pasaba un rato recorriendo la calle de los ligues no sé por qué pero me parecía que era el lugar más adecuado para ella al final de la quinta tarde comprendí que no conseguiría encontrarla el último plazo de papá Munch ya me había dado varios pero este era el definitivo expiraría a las seis el señor Fitch ya había dejado de interesarse por ella estaba de pie ante la ventana del estudio contemplando el parque Garly ella entró en la habitación había repasado mentalmente ese instante tantas veces que no me costó nada actuar de una forma casi instintiva ni tan siquiera la leve sensación de mareo logró ponerme nervioso hola dije casi sin mirarla hola dijo ella ¿qué? ¿aún sigue queriendo intentarlo? ¿sí? habló en tono de voz que no sonaba ni inquieto ni desafiante era una simple afirmación le echó un vistazo a mi reloj y me puse en pie mire voy a darle una oportunidad le dije secamente un cliente mío anda buscando una chica como usted haga un buen trabajo y quizá conseguirá acabar convirtiéndose en una modelo si nos damos prisa aún podemos verla esta tarde añadí recogí mis cosas vamos y si espera que la gente le haga favores la próxima vez no olvide anotar su número de teléfono no dijo sin moverse ¿qué quiere decir con eso? le pregunté no voy a ver a ningún cliente suyo ¿qué demonios? claro que lo verá exigí yo oiga chiflada le estoy ofreciendo una oportunidad me dio la cabeza no me engañas cariño no me has engañado ni un solo segundo me necesitan y me obsequió con la segunda sonrisa entonces pensé que debía de haber visto mis anuncios del periódico ahora ya no estoy tan seguro y ahora voy a explicarte cómo trabajaremos siguió diciendo no sabrás mi nombre mi dirección o mi número de teléfono nadie va a saberlos y haremos las fotos aquí mismo solo tú y yo ya puede imaginarse el jaleo carmeno lo probé todo la ira el sarcasmo las explicaciones dadas con mucha paciencia fingir que me volvía loco amenazar suplicar le habría roto la cara abultadas pero yo era fotógrafo y en mi caso eso habría sido un auténtico pecado mortal al final lo único que pude hacer fue llamar por teléfono a papá Monch explicarle cuáles eran sus condiciones sé que no tenía ni una posibilidad de salir bien librado pero tenía que hacerlo papá Monch se enfadó mucho gritó dijo no varias veces y colgó ella no se dejó impresionar empezaremos la sesión de fotos a las 10 me dijo muy típico de ella usar esa frase idiota de las revistas de cine papá Monch me llamó hacia medianoche no sé en qué asilo de lunáticos habrá encontrado esa chica pero quiero sus fotos venga mañana por la mañana y trataré de meterle en la cabezota como deseo que las haga y me alegra haberle hecho levantar de la cama después de aquello todo fue como una seda hasta el señor Fitch cambió de parecer y después de pasarse dos días enteros diciéndome que era imposible también aceptó las condiciones naturalmente todos ustedes se encuentran bajo el hechizo de la chica así que no pueden comprender el terrible sacrificio que llevó a cabo el señor Fitch cuando renunció a supervisar las fotos de mi modelo llevando el diablillo Loveli Belt o la zorra Loveli Belt o el maldito modelo que acabamos utilizando no recuerdo cuál fue a la mañana siguiente la chica se presentó a la hora convenida y empezamos a trabajar tengo que admitir una cosa nunca se cansaba y nunca me ponía pegas a la hora de repetir las fotos no tuve ningún problema con ella aunque seguía con la misma sensación de estar perdiendo algo indefinible como si me lo quitaran de una forma muy suave puede que usted también lo haya sentido un poquito al mirar una foto suya cuando terminamos descubrí que aún había más reglas debía de ser media tarde me dispuse a bajar con ella para comer un bocadillo y tomarme un café no me dijo bajaré sola y oye cariño si alguna vez intentas seguirme si llegas a asomar la cabeza por esa ventana cuando me vaya puedes irte buscando otra modelo ya se imaginará que esas locuras suyas me pusieron de bastante mal humor hicieron que mi cabeza empezara a funcionar a toda velocidad recuerdo que abrí la ventana después de que se hubo marchado primero esperé unos minutos y me quedé de pie ante ella respirando un poco de aire fresco mientras intentaba imaginarme que podía haber detrás de todo aquello si estaba escondiéndose de la policía o si era la hija de algún rey cachón arruinado o si se le habría metido en la cabeza que esas tonterías le hacían resultar más interesante o si y eso era lo más probable todo se reducía a que papá Monch estaba en lo cierto y le faltaba un tornillo pero tenía que terminar esas fotos cuando vuelvo la vista hacia atrás me asombra la rapidez con que su magia empezó a conquistar la ciudad después de aquello y cuando recuerdo lo que ocurrió después me asusta pensar en lo que le está pasando al país y pues que al mundo entero ayer leí un comentario en la revista Time decían que la imagen de la chica ha aparecido en las vallas publicitarias de Egipto el resto de mi historia le ayudará a comprender por qué siento este temor pero también tengo una teoría que ayuda a explicarlo aunque es una de las cosas que se encuentran más allá de ese cierto punto es una teoría sobre la chica voy a resumírsela en pocas palabras usted ya sabe que la publicidad moderna hace que la mente del público vaya en la misma dirección todos quieren lo mismo todos se imaginan lo mismo y ya sabe que hoy en día los psicólogos ya no sienten tanto escepticismo hacia la telepatía como antes ¿verdad? sume las dos ideas suponga que los deseos de millones de personas se concentran en una persona que posee el don de la telepatía digamos que esa persona es una chica y que la moldean a su imagen suponga lo que sería para ella el conocer los apetitos más ocultos de millones de hombres imagínese la siendo capaz de comprenderlos y captarlos de una forma mucho más profunda que las personas que los experimentan viendo el lot y el deseo de muerte que hay detrás de la lujuria imagínese la moldeándose a sí misma para adoptar esa apariencia manteniéndose tan altiva y distante como si estuviera hecha de mármol y aún así imagínese el hambre que ella podría sentir en respuesta al hambre de esos millones de personas pero eso es alejarse mucho de los hechos de mi historia algunos de esos hechos son condenadamente sólidos el dinero por ejemplo ganamos mucho dinero eso es lo que iba a contarle antes y resulta extraño temía que la chica se aprovechara de mí después de todo me tenía atado de pies y manos comprende pero se conformó con las tarifas habituales acabé discutiendo con ella y logré que aceptara más dinero montones de dinero pero ella siempre lo tomaba con esa misma expresión despectiva como si fuera a tirarlo por la primera alcantarilla en cuanto hubiera salido de mi estudio quizá lo hiciera bueno el caso es que ahora tenía dinero por primera vez en meses tenía el dinero suficiente para emborracharme comprar ropa nueva y tomar taxis podría hacerle la corte a cualquier chica que me gustara me bastaba con escoger y naturalmente tuve que escoger a pero antes dejé que le hable de papá Munch papá Munch no fue el primero que intentó conocer a mi modelo pero creo que fue el primero que se volvió realmente loco por ella yo podía ver el cambio de expresión en sus ojos cada vez que examinaba sus fotos empezaron a brillar con una luz sentimental casi irreverente mamá Munch llevaba dos años muerta lo planeó todo de una forma muy hábil logró susacarme un poco de información que le sirvió para saber cuándo venía a trabajar y una mañana subió corriendo a la escalera unos minutos antes de la hora en que debía presentarse Dave tengo que verla me dijo discutí con él intenté bromear le expliqué que no sabía hasta qué punto se tomaba en serio todas aquellas locuras suyas le dije que iba a acabar con nuestra gallina de los huevos de oro particular hasta me sorprendí citándole a pleno pulmón pero no reaccionó a nada de eso de su manera habitual lo único que hizo fue repetir una y otra vez pero Dave tengo que verla oí el ruido de la puerta de la calle es ella dije bajando la voz venga tiene que marcharse de aquí ahora mismo no quiso así que acabé metiéndole empujones en el cuarto oscuro y no haga ruido murmuré le diré que hoy no puedo trabajar sabía que intentaría verla y que lo más probable era que saliera en troma del cuarto oscuro pero no podía hacer otra cosa las pisadas llegaron al cuarto piso pero la chica no llamó a la puerta empecé a ponerme nervioso saca de ahí a ese imbécil gritó de repente desde el otro lado del panel la verdad es que casi no gritó usó su tono de voz normal como si lo que decía no tuviera importancia voy a subir hasta el otro rellano añadió y si ese imbécil barrigudo no baja ahora mismo por la escalera y se larga a la calle nunca conseguirá otra foto mía que no sea un primer plano escupiendo en su cerveza papá Munch salió del cuarto oscuro estaba muy pálido se marchó del estudio sin mirarme nunca volvió a contemplar sus fotos delante de mí eso es lo que le ocurrió a papá Munch ahora voy a hablar de mí hablé del tema con ella hice alguna que otra alusión y acabé probando suerte me apartó la mano como si fuera un trapo mojado no cariño dijo estamos en horario de trabajo pero luego insistí yo las reglas siguen en pie y conseguí lo que creo fue su quinta sonrisa resulta difícil de creer pero se mantuvo fiel a esas locas normas suyas nuestro trabajo era muy importante lo adoraba y no debía haber nada que la distrajera de él por lo que cuando estábamos en el estudio no podía ni ponerle la mano encima y tampoco podía verla en ningún otro sitio porque si lo intentaba jamás volvería a sacarle otra foto y cada vez ganaba más dinero y ni por un momento llegué a cometer la estupidez de imaginarme que mis capacidades como fotógrafo tenían que ver algo con ello naturalmente no habría sido humano si no hubiera vuelto a intentarlo pero todas mis insinuaciones fueron respondidas con el mismo tratamiento trapo húmedo y no hubo más sonrisas cambié fue como si me volviera loco como si la cabeza siempre estuviera dándome vueltas pero a veces tenía la sensación de que me iba a estallar y empecé a hablar con ella continuamente le hablaba de mí era como encontrarse en un estado constante de delirio que no interfería con el trabajo no le prestaba atención a los mareos me parecían naturales me daba la vuelta y por un instante el foco me parecía una lámina de acero al rojo blanco o las sombras me parecían ejércitos de mariposas o la cámara se convertía en una inmensa vagoneta cargada de carbón pero un segundo después todo volvía a la normalidad creo que había momentos en que le tenía un miedo terrible me parecía la persona más extraña y horrible de todo el mundo pero había otros momentos en que y le hablaba no importaba lo que estuviese haciendo iluminarla hacerla adoptar una pose ocuparme del equipo sacar la foto o donde estuviera ella sobre la plataforma detrás del biombo descansando unos minutos con una revista en las manos yo le hablaba y le hablaba sin parar se lo conté todo sobre mí le hablé de mi primera chica le hablé de la bicicleta de mi hermano Bob le hablé de que me había metido de polizón en un tren de carga y de la paliza que me dio papá cuando volví a casa le hablé de mi viaje a Sudamérica y de lo azul que estaba el cielo al anochecer le hablé de Betty le hablé de mi madre que había muerto de cáncer le hablé de aquella vez en que me dieron una paliza en un callejón detrás de un bar le hablé de Mildred le hablé de la primera foto que vendí le hablé de Chicago y de qué aspecto tenía vista desde un velero le hablé de la borrachera más prolongada que he tomado en mi vida le hablé de Marsh Mason le hablé de Gwen le hablé de cómo conocía a papá Munch le conté cómo la había perseguido le dije cómo me sentía en aquellos momentos nunca prestaba ni la más mínima atención a lo que le decía ni tan siquiera estoy seguro de que llegara a oírme decidí seguirla hasta su casa cuando estábamos empezando abrimos paso entre las revistas de circulación nacional no espere creo que puedo precisar todavía mejor cuando tome esa decisión algo que recordará de los periódicos esas muertes de que le hablé las que quizá fueran asesinatos creo que hubo seis casos uso la palabra quizá porque la policía jamás pudo tener la seguridad de que no fueran ataques cardíacos pero el que personas cuyos corazones estaban perfectamente sufren ataques cardíacos es algo que provoca ciertas sospechas y el que los ataques siempre ocurran de noche cuando esas personas están fuera de casa y no se sabe muy bien qué andan haciendo las seis muertes crearon uno de esos pánicos colectivos todo el mundo tenía miedo del envenenador misterioso después hubo la sensación de que las muertes no habían cesado pero ahora se producían en unas circunstancias que no invitaban tanto a la sospecha esa era una de las cosas que me tienen tan asustado pero en aquella época lo único que sentía era alivio por fin me había decidido a seguirla un día hice que se quedara a trabajar en el estudio hasta bastante tarde no necesité ninguna excusa teníamos montañas encargos esperé hasta oír el golpe de la puerta al cerrarse y bajé corriendo la escalera llevaba zapatos con suela de goma me puso un abrigo oscuro que ella nunca me había visto utilizar y cogí un sombrero negro me quedé inmóvil en el umbral hasta localizarla estaba pasando junto al parque Arley iba hacia el centro de la ciudad hacía una de esas noches cálidas típicas de otoño empecé a seguirla por el otro lado de la calle me limitaría a descubrir dónde vivía eso me daría una cierta ventaja sobre ella se detuvo ante un escaparate de los grandes almacenes Everly manteniéndose un poco alejada de la claridad se quedó muy quieta contemplando el escaparate me acordé de que le había sacado una foto para los almacenes Everly una pose para el departamento de lencería eso era lo que estaba mirando por aquel entonces no le encontré nada raro al hecho de que estuviera adorándose a sí misma de esa forma si era eso lo que estaba haciendo cuando alguien pasaba junto a ella se la deaba un poco o retrocedía hasta ocultarse en las sombras vi llegar a un hombre no pude verle bien la cara pero parecía de mediana edad se detuvo y se puso a contemplar el escaparate la chica salió de entre las sombras y se puso junto a él ¿qué sentiría usted si estuviera contemplando una foto de la chica y ella estuviera de repente junto a usted deslizándole el brazo debajo del suyo? no me costó nada interpretar la reacción de aquel tipo un sueño acababa de convertirse en realidad hablaron durante unos instantes después él movió la mano para llamar a un taxi subieron al taxi y se alejaron esa noche me emborraché era como si ella hubiese sabido que la estaba siguiendo y hubiera escogido esa forma de hacerme daño quizá lo supiese puede que esto fuera el final pero al día siguiente la chica apareció a la hora de costumbre y volvió a sumergirme en el delirio solo que ahora con un montón de nuevos ángulos añadidos la seguí esa noche escogí un farol situado delante de una valla publicitaria de la chica Munch ahora me asusta pensar en ella acechando de esa forma entre la oscuridad habrían transcurrido unos 20 minutos cuando un convertible pasó junto a ella redujo la velocidad retrocedió y se pegó a la acera esta vez me encontraba un poco más cerca pude echarle una buena ojeada a la cara del tipo que conducía era un poco más joven aproximadamente de mi edad a la mañana siguiente ese mismo rostro me contempló desde la primera página del periódico el convertible había sido encontrado en una calle lateral el tipo estaba dentro como las otras muertes que podían ser asesinatos la causa del fallecimiento no estaba demasiado clara ese día a mi cabeza fue un carrusel donde giraban toda clase de ideas confusas pero solo había dos cosas de las que estaba seguro que acababa de conseguir la primera oferta de una agencia publicitaria que trabajaba a escala nacional y que cuando dejáramos de trabajar tomaría a la chica del brazo y bajaría la escalera con ella no pareció sorprenderse ¿sabes qué estás haciendo? me preguntó lo sé sonrió estaba preguntándome ¿cuándo te decidirías hacerlo? empecé a sentirme bien estaba despidiéndome de todo pero tenía mi brazo alrededor de su cintura hacía otra de esas noches cálidas de otoño fuimos caminando al parque Adley estaba muy oscuro pero a nuestro alrededor el cielo brillaba con la débil luminosidad rosada de los carteles publicitarios estuvimos caminando bastante rato por el parque la chica no decía nada y ni tan siquiera me miraba pero pude ver que sus labios se movían levemente y pasado un rato me puso la mano en el brazo y me lo apretó con fuerza nos paramos habíamos estado caminando sobre la hierba se acostó en el suelo y tiró de mí me puso las manos en los hombros le miré la cara era un manchón rosado con el mismo tono que la claridad del cielo los ojos hambrientos eran dos borrones oscuros empecé a luchar con su blusa me apretó la mano pero no como había hecho en el estudio no eso no me dijo primero le contaré lo que hice después luego le explicaré por qué lo hice después le contaré qué dijo ella lo que hice fue huir corriendo no lo recuerdo muy bien porque estaba mareado y el cielo color rosa oscilaba contra el telón oscuro de los árboles pero pasado un rato me encontré avanzando bajo las luces de la calle al día siguiente cerré el estudio cuando hice girar la llave en la cerradura oí sonar el teléfono y el suelo estaba lleno de cartas sin abrir nunca volví a ver a la chica en carne y hueso si es que esas son las palabras adecuadas lo hice porque no quería morir no quería que me chupara la vida hay vampiros y vampiros y los que chupan sangre no son los peores de no haber sido por la advertencia que suponían esos ataques de mareo y por papá Munch y aquel rostro en el periódico de la mañana habría acabado igual que los otros pero comprendí a qué me enfrentaba cuando aún tenía tiempo de salvarme comprendí que viniera de donde viniese y cuáles fueran las fuerzas que le habían dado forma ella es la quinta esencia del horror que se oculta detrás de esas resplandecientes vallas publicitarias es la sonrisa que te engaña para que arrojes a los cuatro vientos tu dinero y tu vida es los ojos que te hacen seguir adelante siempre adelante y que acaban mostrándote tu muerte es la criatura por la que lo das todo y a la que nunca llegas a conseguir es el ser que se apodera de todo cuanto tienes y no te da nada a cambio recuerde todo esto cuando vea su rostro en los carteles y sienta el deseo de poseerlo es el engaño es el cebo es la chica y esto es lo que me dijo te deseo deseo todo lo que te hace especial deseo todo aquello que te ha hecho feliz y todo lo que te ha hecho daño quiero tu primera chica quiero esa bicicleta reluciente quiero esa paliza quiero esa cámara barata quiero las piernas de Betty quiero el cielo azul lleno de estrellas quiero la muerte de tu madre quiero tu sangre sobre los adoquines quiero la boca de Mildred quiero la primera foto que vendiste quiero las luces de Chicago quiero la ginebra quiero las manos de Gwen quiero que me desees quiero tu vida alimentame cariño alimentame Fritz Líver una pentagon sais eth que como por mi estara es un problema que nos vamos a encontrar